Mi gente, mi gente, nos deja uno de los grandes, Vicente Fernández, a los 81 años de edad, falleció hoy domingo a las 6 y 15 de la mañana. Triste noticia para el mundo artístico, todo el mundo lo conocía famoso por esa música tan espectacular, sus rancheras y también dejó un legado en películas fascinante. Muere hoy domingo 12 de diciembre a las 6 y 15 de la mañana a los 81 años luego de llevar varios meses internado en el Hospital Country de Guadalajara, Jalisco. Triste noticia, triste noticia para todos de verdad en el mundo artístico. Seguimos en contacto mis amigos en línea, recuerden suscribirse y compartir. Gracias por ver el video.